... Muy buenas, bienvenidos otro lunes más al banquillo. En el día de hoy tenemos, como siempre, invitados con tertulios... ...y una chica preciosa que está aquí detrás de las cámaras... ...que no ha dicho su nombre, ¿cómo te llama? Ester, bueno, dentro de poco veréis que hay muchacha tan guapetona. Bueno, es hija de uno de nuestros invitados, que es David Cartagena, bienvenido. Hola, muy bien, ¿qué tal? Bueno, pues David es entrenador del UCD Cañada, ¿hemos quedado que era así, David? Sí, es un nombre complicado. Muy bien, y ahora hablaremos extendido y extensa y tendido... ...sobre la magnífica temporada que ha realizado en el club. También tenemos aquí a otro... ...hemos separado por zona, ¿eh? ...entrenadores, profes, como dicen en Radio Marca. Hemos separado por zona, aquí los entrenadores, para que no se peleen con aquí... ...con los periodistas que los tenemos a nuestra derecha. O sea, que casi podríamos hacer el símil del ring a la izquierda. Pues también tenemos a don Manuel Soler, bienvenido. Muy buenas. Entonces, tengo que interpretar esto como que ahorita has dejado fuera a Nico, ¿no? Hoy hemos dejado fuera a Nico. No, 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 digo, hoy vamos a tener un día de plática, como dicen, no de lucha. Eso. Bueno, Manolo, bienvenido. También tenemos a Manolo Serrano, de Diario Uda, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que te portes bien, ¿eh? Seguro, no vayas a darle mucha caña aquí a la gente. Y también a nuestro amigo Javi Galvez, bienvenido, de Candil Radio, que ya nos visitó hace alguna fecha... ...y ha vuelto otra vez a la casa, como el hijo pródigo. Bueno, como ya sabemos, la Unión Deportiva Almería, el Almería B, jugó en Guadalajara... ...el partido que le quedaba para esa fase de ascenso. Consiguió un empate a uno, con lo cual quedó eliminado. De todas formas, imagino que tampoco tendrían, dadas las circunstancias del club, como han acontecido los hechos... ...pues tampoco tendrían muchas ganas de esforzarse demasiado y dejar al Guadalajara a ver si consigue algo... ...ya que nosotros no vamos a poder tener ninguna posibilidad. No sé si fue eso lo que ocurrió, no sé si estáis al tanto un poco del partido. Sí, lo primero de todo es recordarte que hubo alguien que ganó la porra por aquí. Efectivamente, hay que ver que lo tenía muy sorpresa, digo, no se va a acordar, pero sí, lo tengo aquí apuntado a Manolo. Manolo Serrano, que puso... Yo tenía muy claro que el filial iba a dar guerra, iba a dar guerra y iba a luchar hasta el último minuto... ...pero también es verdad que había que tener en cuenta que el Guadalajara se jugaba toda una temporada... ...y que el Almería, pues quieras que no, no se estaba jugando ya nada. Entonces, bueno, yo creo que entra un poquito en la lógica y en los cálculos de mucha gente... ...que el filial no iba a dejarse ganar, pero iba a disputar todo el último minuto de la manera que fue. Un poquito más relajado. Y además se notó durante el partido, yo que tuve la oportunidad de verlo, como el filial, cuando empata y Chan... ...si da marcha atrás, intenta no perder el partido y hacer fuerte también ese discurso de Miguel Rivera... ...de dignificar el trabajo, pero sabiendo que la promoción era hacia ningún sitio. Contemporizar un poco los tiempos del partido y acabar... Sí, poco más. Vosotros los entrenadores, cuando le habláis a los chavales, a los hombres, los que sean... ...el club que estéis formando, ¿daís las directrices en partidos así de ese tipo? No sé si habéis estado en alguna oportunidad, imagino que sí, porque ya habéis dado la trayectoria. Es complicado cuando un equipo se juega todo y el otro prácticamente nada... ...porque no teníamos la posibilidad de defender el equipo... ...pues motivar a los chavales, a los jugadores, es complicado. Pero bueno, son jugadores profesionales de segunda división, un ascenso que a lo mejor... ...una fase de ascenso que a lo mejor no todos la han jugado y son partidos interesantes. Pero sí es muy complicado mentalizar al equipo cuando no te juegas nada. Pero Manolo, de cualquier forma, ese cartel, refería a eso, a contemporizar un poco, pero sin dejar las manos caídas... ...porque aún así sigue siendo un cartel para ellos, ese tipo de partidos, pues para mantener la expectativa... ...de si algún club se sigue fijando en ellos, por si el propio club renueva. Bueno, y Máximo, añadiendo a lo que estaba diciendo David, es verdad que es difícil, ¿no? Es difícil buscarle el enfoque, ¿no?, de cara a los jugadores, sobre todo para motivarlos, ¿no? Yo creo que imagino que Miguel, la motivación que habrá de buscar, sobre todo, es de escaparate. Dignificar un poco o darle un poco, ponerle la guinda al año que se han pegado. De hecho, con la honestidad y con el buen hacer de haberse ido de eliminatoria sin perder ningún partido. Y que, bueno, el no tener la posibilidad esa de luchar por algo más, a ellos se les escapaba de las manos, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Yo he tenido, a lo largo de estos años, pues, sí he tenido tres circunstancias muy parecidas, ¿no? Sobre donde los equipos se quedan tocados. Yo sé que de puertas hacia afuera se dice que no, que no va a afectar y demás. De hecho, bueno, yo puntualizaría, por ejemplo, el mismo Almería de Primera, cuando el tema de los puntos quitados. Por mucho que digan, eso afectó en el vestuario porque afecta. Porque siempre va a tener la incertidumbre esa, la duda, el miedo. Entonces, eso afecta. Eso afecta a la hora de trabajar. La prueba o tienes que cuando un equipo está en racha y coge una racha de victoria, pues, ese equipo cada vez se siente más grande. Y cuando sale al campo se sienten con la hecha de poder ganarle a cualquiera. Y cuando sale con la dinámica totalmente diferente, pues, es muy difícil, ¿no? Yo he pasado situaciones donde vas primero, te quitan puntos sin beber ni comer, es decir, por algo que, bueno, que encima tienes razón y que ahora tienes que demostrar que tienes razón y demás. Y yendo primero, el año pasado me tocó vivir una situación de esas y por mucho que esto, lo notas. A lo mejor el primer día, notas la inquietud del equipo y, bueno, y de que parece como si hubiese más unión y más ganas de sacar adelante. Pero al pasar de los días y va pasando el tiempo, porque ese tiempo se va dilatando y no se va resolviéndose el tema, eso va haciéndome ya, ¿no? Y es difícil, ¿no? Pero yo creo que, vamos, el enfoque que le ha dado Miguel y que, bueno, que ha sabido sacarle rendimiento al futbolista y la imagen que ha dado el B, yo creo que ha sido dignísima y muy buena, ¿no? Yo creo que eso, la afición también lo valora. Bueno, sin meternos en el tema de entrenadores, que luego hablaremos un poquito de la veladuría, de lo que parece que va a ser después, no es, ahora que se sigue. Sí, continuaremos después hablando un poquito de entrenadores, pero sí, hablando de Miguel, vamos a centrarnos en él, después de esta temporada que ha hecho con el B, vosotros, ¿qué pensáis? ¿Tiene posibilidades de llegar al primer equipo? ¿Alfonso va a contar con él? Se lo ha ganado a pulso, está su nombre en todas las quinielas y es que se lo ha ganado porque tiene una plantilla, porque todavía acaba de terminar y las tiene todavía a sus órdenes, que era para mantener la categoría y la ha metido tercero, siendo de los destacados, sin perder ninguna jornada en casa, primero en el anexo y luego en el estadio de los Juegos Mediterráneos y estamos hablando de un entrenador que ha sido capaz de sacar lo mejor de los jugadores, que cuando dirigió el partido frente al Real Madrid, dejó buenas sensaciones a los aficionados y al final, como el fútbol tiene todo el resultado, pero como te dice tu parte de sensaciones, está claro que a cualquier aficionado que le ponga el nombre Miguel River encima de la mesa, lo va a firmar si con él vienen tres o cuatro jugadores de la segunda plantilla. Yo fíjate que indudablemente es cierto que ha hecho una gran temporada, una temporada enorme, que ha sacado rendimiento y frutos a sus jugadores por encima, incluso de lo que podían dar algunos, pero yo pienso que Alfonso García no va a apostar por Miguel Rivera en segunda, o mejor dicho, no va a apostar como primera baza por Miguel Rivera. Lo lógico es que tire por tratar de conservar a Sergi Barjohan, que parece que los tiros iban porque Sergi quería dar un salto en su carrera, parece que se ha acercado al Getafe, pero el Getafe ha fichado a Pepe Bordalá, otro entrenador que sonaba aquí en Almería, que ha sonado siempre, que el Almería se ha quedado sin marquillo, lleva tantos años como años lleva el Almería quedándose siendo entrenador, pues cada vez que se hagan entrenados, Pepe Bordalá ficha por el Almería. Pepe Bordalá al final se va al Getafe y Sergi, ahora que no tiene novia en primera división, se acerca un poquito más a la renovación en Almería. Que por un lado, si lo pensamos, pues entra dentro de la lógica, es un entrenador que ha estado solo 7 jornadas, pero que ya conoce a la perfección a la plantilla, que también conoce a los jugadores del filial, con los que ha entrenado muchas veces también, y bueno, pues ahora puede disponer de los mejores, de los jugadores punteros del filial, de los 10 o 12 que se van a quedar de la plantilla, quizás menos, y quién sabe, si lo comentábamos antes fuera del programa con Manuel Soler, si puede traernos alguna joyita del filial del Barcelona, que no nos vendría nada mal, no nos vendría nada mal, puesto que ha descendido a segunda vez, y habrá muchos jugadores que no quieran pasar por esa categoría. Entonces, pues sí, la opción de Miguel Rivera, entiendo que podría ser siempre que no cuajara la de Sergi Ballón. Bueno, Miguel Rivera ya contó, digamos, estuvo, o a punto, o en esas primeras quinielas, cuando el cese de Francisco, cuando precisamente hizo de entrenador, mucha gente apostó porque iba a ser el relevo de Francisco, sin embargo, bueno, luego ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Volvió a su equipo y el fichaje de gym. Entrenador capacitado, sin duda, y experto ya también. Bueno, Rivera ha demostrado, pero vamos, estar sobrado para una segunda vez, y seguro que la segunda división, conociendo el interior del club, los chavales que ha trabajado, yo creo que sería, si Sergi no se queda, que también podríamos apostar por eso, sobre todo por si... El nombre de Sergi a los futbolistas le atrae, sobre todo a un jugador que ha sido internacional y tal, pues a venir a segunda división, un tipo de Barcelona que se podría atraer el chaval del filial, pues sería genial. Pero si no consiguiéramos mantener a Sergi o Presi no se pone de acuerdo con él, yo creo que el ideal es Rivera. Antes de buscar algo fuera, que... Pero es que lo de los entrenadores es complicado, yo prefiero siempre contar con alguien de la casa, que sepa los entresijos, cómo funciona el club, que eso es muy importante, y saber cómo, bueno, el otro día lo hablamos, sobre todo tener conexión entre un director deportivo y el entrenador, porque eso es básico, sí, porque si hay un director deportivo que firma por firmar y el entrenador no manda nada, no vamos a ningún sitio. Nos encontramos con la situación que se encontró Francisco a comienzos de temporada, o sea, aquí tiene esto y... Y apaña, ya se apañó el año pasado, que sacó al equipo, vamos, lo salvó, que fue increíble, la hazaña para mí fue una hazaña del año pasado, mantener al equipo en primera edición, y bueno, y este año, por las circunstancias y todo lo que todos sabemos, pues no ha podido continuar, no lo creyeron conveniente, que no sabemos si se hubiera hecho otra machada. Es que, si quizá Alfonso hubiese aguantado un poquito más, hubiese tenido un poquito más de paciencia, claro, es muy fácil hablar ahora todo lo pasado, pero conforme ha ido la temporada, está claro que el trabajo de Francisco iba cuajando, claro, resultados, los resultados no eran los idóneos, pero quizá si hubiese esperado un par de jornadas más, si hubiese endereza la cosa, y a lo mejor otro gallo nos cantaría, pero bueno, esto ya es ciencia ficción, ya estamos en el presente, y el presente, pues, por ahora tampoco sabemos por dónde anda en el tema entrenador. Bien, es cierto que Sergi, naturalmente, como decía David, tiene nombre, a los jugadores, pues les gusta personas que tengan nombre, mediáticamente también, y pues la forma de trabajar, también, cuando estuvo en el Huelva, hizo una gran temporada, que precisamente la fase de ascenso con el Córdoba, fue cuando el Córdoba lo eliminó y subió a primera. Se quedó a las puertas de los play-offs y el que se metió fue el Córdoba. Se metió el Córdoba, o sea, con lo cual... Sí, pero yo creo que el abanico de entrenadores que tiene, que está meditando Alfonso es mucho más amplio. Sí, no, seguro. No, estoy segurísimo, no, es decir, igual que en la mesa... Pero está esperando fichar a tener el entrenador o está fichando por su cuenta. No, bueno. Porque ya se oye el nombre, el fichaje. Por ahí tengo entendido que vuelve Benito, ¿no? Ha vuelto ya, ha vuelto ya. Este año va a estar, que quiera no quiera, entra más en... Sabes más o menos como piensa Alfonso y está en esa rutina de, bueno... Y han trabajado juntos. Claro, exactamente. Y yo creo que los buenos equipos de la Almería, Benito ha estado metido, ¿no? Entonces, que yo no lo quiera, eso nos puede favorecer mucho. Pero yo creo, pues, de hecho, lo que pasa es que cuando sería meterme en Benenjenal en el que no me... Tú métete, tú métete. Pero sé que... Eso no es tierra de cultivo. Si te metes en un Benenjenal o en un tomatale, igual, no pasa nada. Ya, te voy a decir, el prototipo de entrenador de Alfonso, algunos de los que están luchando por meterse para ascender a primera, hay algo ahí, de que yo sé que algunos de los que no terminan contrato, o no tienen contrato la temporada que viene, se habla también de algún entrenador como el de Albacete, Sanzal, parece que es posible que haya renovado ya o ha llegado algún acuerdo. O sea, bueno, sí que se lo han puesto en la mesa porque están poniéndole mucho entrenador. Yo sé que de los de arriba hay alguno que no le desagrada, después con el objetivo que son entrenadores que llevan varios años luchando por meterse o metiéndose en zona de ascensos y yo creo que van a ir los tiros. Es verdad que lo de Sergi sería atractivo por el tema de que el Barcelona B, el Barcelona si pierde el B la categoría, tiene que reubicar jugadores que le interesa tenerlo y tal, que puede ser que haya algún que otro jugador muy aprovechable. El tema de Miguel, más que esté en las quinielas, se ha ganado a pulso el que es bueno que puedan contar con él, pero sí me preocuparía más de que lo tuvieran claro para que siguiera al menos en el B, porque después pasa esto. Y tampoco descartaría alguna sorpresa de estas en plan... Soriano, por ejemplo. En plan... No, 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 en plan... Algo que a lo mejor la gente no sopesa, la prensa, y tampoco se queda descabellado. Por Paco Flores, la vuelta de Paco Flores. He entrado a los que han estado ya no muy recientemente en la Almería. Entrada también en alguna quiniela y es posible que alguno... ¿O vuelta de Francisco? Pues podría darse el caso. ¿Por qué no? Mirad, también. Seguro que la afición iba a estar... Supuestamente, si no está... Si Manolo lo dice, algo sabe. A ver... Los comento a la gente de que no sería descabellado y yo sé que... No sería maledad. En el tipo de operaciones que hace Alfonso, aquí pasamos del blanco al negro... De 0 a 100 y muchas veces manda mensajes y no van los tiros por ahí. Yo no me... Yo no de... Vamos, no para mí no soy descabellado pensar... De que, por ejemplo, Francisco pudiera volver otra vez a Almería. Y que seguramente Francisco lo pondría bastante fácil a la hora de llegar a un acuerdo con el club. Sí, pero que le dejen fichar a él también, ¿no? Hombre, Francisco ha sido una persona que ha planificado dos años el equipo en primera. El del ascenso y el siguiente de la permanencia. Y ha entrado un poquito por el aro de lo que ha querido siempre el presidente. O sea, que no ha sido una persona que haya puesto muchas pegas. Esa es una condición, como dices, estoy a entrar un poquito por el aro, por decirlo de forma suave. Es una condición también de permanecer, de ser parte del club. Porque Francisco siempre ha sido parte del club. Entonces, quizás no es eso, sino que, bueno, pues nos adaptamos con lo que tenemos y yo funciono con el equipo de esta manera. Quizás si se tratase de un entrenador que viniese de fuera y le dijeran toma esto, entonces quizás sería un poco pasar por el aro. Mucho más complicado. No, pero por ejemplo, Sergi no va a entrar por el aro. No, Sergi seguro que va a poner sus condiciones y es que es lo normal. Que viene de otra de esas. Y no tengo claro de que tampoco entre... Yo creo que ahí la pieza clave va a ser Benito, ¿no? Es decir, casi un poco el que ha consensuado. Por ejemplo, inclusive le ha quitado a veces del capricho que ha tenido el presidente. Ha dicho, no, es mejor tirar por aquí que... Tiedi se lo va a quitar, porque si es capricho del presidente se lo va a quitar Álvaro Benito. Yo creo que... Tiedi, vamos, y yo creo que con un poco de suerte algunos bajos. Ya, bien, bien, Manolo, veo que en la línea de... No, 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 nada, bien, solidante. No, pero es que hoy leyes la prensa, por ejemplo, que no es el caso, pero que el Elche parece que está interesado en firma, Gemés. Bueno, el Elche lo primero es que no va a poder fichar la temporada que viene casi con total seguridad. Bueno, yo no lo tendría tan claro. Le daban la resolución del juego único de competición, pero tiene toda la pinta de que no va a poder firmar a nadie la próxima temporada. Pero, ¿baja administrativa? Eso es más complicado. Parece ser que ha llegado un acuerdo con Hacienda, por el cual trataría de pagar la deuda que tiene a lo largo de unos años que ha negociado, y entonces salvaría el descenso administrativo, pero no salvaría la sanción de no poder fichar durante un año. Con lo cual, no sé yo, cinco o seis cedidos lo que tiene. Entre ellos, Jonatas, el delantero que le ha salvado media temporada, pues no jugará el año que viene en Elche. De hecho, no quiere jugar allí. Ha dejado caer y todo eso en... Normal, es que ha hecho una campaña genial. Una campaña que ha hecho Jonatas. Te he dicho yo los cambios que... Habrá también el equipo que se esté interesando con él. Pero equipo grande. Hace poco sonó el Sevilla, incluso. Sí, sí, no, no, tiene calidad de sobra. El Sevilla que parece que ha confirmado hoy el fichaje de Crandelli, ¿no? Sí, sí, dos años y uno emocionado también. ¿Y un ahí seguirá en el Sevilla ya? Pues así, pero apuntar un poquillo. Yo no sé la misión de Emery, pero prácticamente... Yo creo que no. Yo también tengo la sensación de que no. Es un entrenador que ya no tiene techo, prácticamente. Aunque la celebración soltó que íbamos a ganar las Champions el año que viene y tal, pero bueno, son cosas de la furia, ¿no? Sí, pero bueno, es como lo de Luis Enrique que tiene que mejorar este a Neymar en el futuro. Y no tengo yo muy claro de que Luis Enrique se va a quedar. Sí, pero va a mejorar en capacidad mental. En que no se está ahí. Falta, falta le hace. Porque, de verdad, bueno, ya también, ala, venga, repasamos un poquito ya la final contra el Atleti, la gracia que se le ocurrió. Porque hay que tener un poquito de, en plan torero, tener un poquito más de luces, ¿no? No, ¿a quién se le ocurrió? No, pero parte de la base es que es un regate en sí. Y es verdad que lo ha hecho este. Que está en su dirección. El problema es que él, hay cosas que tiene que controlar. Y hubo un par de jugadores de la Atlética, habló, y me gustó, que tenía que aprender mucho de la gente que tiene alrededor, ¿no? De Chávez, de Iniesta, de Messi, incluso. Hoy yo leí unas declaraciones escritas de Puyo, de Charles Puyo, diciendo que, bueno, que hay cosas que se salen y que hay que controlarlas. Que hay que controlar un poquito. Y, bueno, que son chavales jóvenes y que aconseja. Evidentemente, a él le falta. Pero, bueno, que es cosa de alguna cosa parecida. Se la he visto yo hacer a, y no tan joven como al caso de Ronaldinho, que también sale. Pero, bueno, yo creo que va mucho en la sangre del brasileño. Mira, Manolo, si es... La esta que de ver él sube. Pero, sí, es verdad que suena la vacina. Pero que en definitiva es un regate más. Pero que tienes que conocer la sangre latina. Porque el latino, cuando, si lo llega a enganchar bien después... Sí, se pone... No, no, no. Se juega a la final de la Champions. Porque yo soy un jugador de Atleti. No, no, no. Claro. Yo lo que digo, yo sé que la habilidad urbina se te viene la esta y digo, si te lo hacen a ti, ¿cómo reaccionarías? Pero, mira, además, perdona, si la jugada, digamos, en velocidad y se le ocurre esa genialidad mientras va corriendo, yo qué sé, te coge el balón, te la hace... Ya es distinto. Vale. No, y lo haces con empate a cero. Te para, vente, cero, cero, un recurso más y tal. Pero sonaba vacileo. Sí, no, es que fue un vacileo. Sonaba vacileo. En todas reglas. Se estaban picando, le estaban dando palos por la bajil. Y yo creo que fue, como diciendo aquí, no. Yo creo que sea eso es lo que tiene que controlar. Y es más, o sea, al revés, lo que tienes que hacer es poner la buena cara y al terminar el partido, que se ha terminado. De esa manera, la verdad es que rompió un poco la dinámica del partido. Porque estaba en un partido sin un este, las aficiones... Yo creo que fue de los mejores. Lo único que echó en falta fue que Felipe sacara el piro también. Que hubiese sido una vacina de alto arregla. Una vacina de alto arregla. Seguro que se hubiese ganado a gran parte del público. Bueno, mira, como hemos tenido un momento de tensión y tal, vamos a relajarnos un poquito y vamos a hacer dos visitas de publicidad. Una, en cultura, Almería. ¿Por qué? Porque Almería tenemos la mejor programación cultural que existe en toda Andalucía. El Ayuntamiento de Almería tiene los mejores espacios escénicos, el auditorio, la rambla, el anfiteatro, el teatro Apolo, cien mil actividades en poesía, escritura, cine, lo que haga falta. El concierto, Pablo Alborán, sin más, estuvo la semana pasada. Con lo cual, la programación cultural es fenomenal. Así que ya saben, Almería respira cultura. Y para seguir, una vez que hemos respira un poquito de cultura, endulzar el momento, pues ya saben que la Dulce Alianza nos acompaña en todos los programas. Aquí nuestro secretario, Manolo Soler, como siempre, la Dulce Alianza en todos los programas del banquillo, endulzando estos momentos. Y ya saben, pueden visitarlo en Paseo de Almería, número 8, y en Avenida Cabo de Gata, 215. Además, si os apetece un cafelito y tal, Manolo, con el café, pues también tenemos una terraza estupenda, un saloncito abajo, cualquier cosa. Dulce Alianza nos acompaña también en los buenos momentos, en los momentos dulces. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Guille, ¿cuánto nos queda de esta primera parte? Nos quedan dos minutillos. Vale, pues en esos dos minutillos, vamos a terminar con el tema, o terminamos, o damos pie para que empiece la segunda parte, el tema Alfonso. ¿Creéis que se le ha pasado ya la depresión? Yo creo que sí. Yo creo que fue un momento rato que tiene. O fue parte, o bueno, mira, mejor, mejor, mejor. Esta es su actuación. Ahí está. Yo lo que estaba... No contestes. Lo dejamos para la segunda parte. Depresión o actuación de Alfonso, la que nos tiene acostumbrada de vez en cuando, una cada año o un par de ellas, si le gustan. Ahora, en la segunda parte, nuestros contestulios nos van a suscribir.